La cantante española Concha Huica, quien se encuentra en México como parte de su gira World Tour 2019, aseguró que nunca soñó con cantar ni la fama. Yo nunca soñé con cantar. Yo nunca soñé con atraer a personas a escucharme. Yo crecí con la idea de que, porque era lo que me hacían pensar, que las personas no válidas no atraen a nadie. Nadie se va a concentrar para escuchar a una persona que es tonta. Ha sido la tribu la que me ha ido llevando a donde yo estoy. Considerada una de las artistas de fusión más grande que ha tenido España en la última década, Huica compartió con Otimex que fue una niña rebelde a la que su familia no le veía futuro. Mi familia siempre decía, esta va a perderse por la vida, esta no va a tener futuro, esta va a ser un desastre, esta no sé qué. Me acomodé a los pensamientos negativos acerca de mí. Sí, eso es fácil. Muchas chicas y muchos chicos lo tienen. Entonces, la primera vez que yo me subí a un escenario, que fue por casualidad, y oí el aplauso, ¡guau! Se convierte en una droga. De pensar su vida sin la música, la ganadora del Grammy Latino en 2010 por el álbum Último Trago, en homenaje a Chabela Vargas, respondió contundente. Pues hubiera sido maravillosa. Yo vine aquí a triunfar, cariño. Y triunfar no significa precisamente que te filmen las cámaras, o que tengas un coche super fancy, o vivas en una mansión en Beverly Hills. Eso no es triunfar. Eso es otra cosa. Triunfar es, ¡guau! Meterte en la cama y sentirte a gusto. Eso es triunfar. Su gusto por la libertad ha llevado a Huica a no depender de los productores. La libertad es lo más maravilloso del mundo, pero es lo más difícil de sostener. Pero se puede, ¿eh? Se puede. ¿Cómo lo hago? Con mucha paciencia y con mucho amor, pero sí se puede. Yo no creo que los productores sean malos consejeros para nada. Y los hay muy buenos. Hay productores muy buenos. Pero a veces necesita que les dirijan. Un productor no sabe lo que tú quieres. Y si tú dices, no sé, pues claro, él hará lo posible porque eso suene bien. ¿Sabes? Entonces, yo aprendí a programar música y aprendí a producir. Primero porque me gusta mucho. Es que me gusta mucho. Yo, en un momento de mi vida, quise ser sound engineering. Concha Huica se presentará el próximo 3 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, acompañada de una nueva banda conformada por mujeres de Nigeria, Corea y Estados Unidos.